Ya Uh ja Uh ja Hey griega P-S-Y G-I-P-S-Y G-E-P-S-Y Gibsonismofodino Like Listen La energía del cósmito al frente del micrófono Stories a la arcuda del prójimo Folklore Mi alma se prende rápida como fósforos Con los cuales le doy vida a mi pucha y muerte al corpóreo Signos vitales abiertos, mi corazón despierto Desiertos sin arenas, el reloj los lleva adentro La vida es rápida pero con vos se pasa lenta Quiero hacer tregua con mis santos para amarte lento Siento el bello en momentos, lo creo correcto Mato y muero por mis textos, quiero más de esto Me inmortalizo como un yes y aún no consumo yello Lo básico se vuelve bello homie, wow rap Sueño con el mar, nubes se volvieron edificios Hace mucho que no hago ejercicio Pero con mis barras saco músculo, incremento masa cerebral Como la NASA espacial, yo sé que estás pensando que ese no es tu lugar Pero si lo es, los ambientes con tu mente los creas Y tan solo con acción puedes cambiarlos Así que deja el celular, levántate de la cama o el sofá Ponete a producir, ponete a crear No hagas rabiar a mamá que el día de mañana se te va Y si en la mierda te encontrás, ¿quién te podría ayudar? Way the fuck up Yo sé que estás pensando en esas pacas Te estás preocupando, el juego estás perdiendo hermano El que se nos apierde, no te lo olvides Ya no repitas que mañana vos estarás bien Mañana soy, es tu presente Disfrutalo, enténdelo con las manos en tu ser pa'l palo Déjalo ser, pensa positivo y vas a ver cómo se aproxima el bien You know what I'm saying Escribo el alivio del alma, lo tomo con calma Descanso el karma, se despierta el dharma, ya no hay armas Me duermo sin alarmas, hace mucho el piso es lava Algunos odian, otros aman, ¿en cuál zona estás? Ya no salgo de gira, pero asisto a giras Donde giran, pompas giras, viran si algo me delira Homie, sean espíritus o gente viva Fue respetuoso con su locutor, porque se electrocutó Nunca brinde falso amor, soy frío, soy calor Más la segunda desde que me conecté con Dios Pude hablar con el aura de mi difunto padre Santificado el emisor Soy la experiencia viva de todo lo que pasó La esencia de mi ancestro, cual su vida se la arrebate un colón Cana, one, one, yeah, call, hold, tolcar Amo el rap, pero si tiene que comer, mamá, que la chupe el rap, nigga Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo